En vez de los chillos En vez de los chillos En vez de los chillos Dicho que en la otra vida, el momento en la fe ya se acuerda de la alegría. Dicho que estamos solos, que no hay ninguna igualidad. Dicho que no puedo echar y yo, dicho que soy un perro. Que tengo buen corazón y que nunca voy sereno. Que se me está en los ojos y mi mirada en el hielo. Dicho que en la otra vida, el momento en la fe ya se acuerda de la alegría. Dicho que en la fe ya se acuerda de la alegría. Dicho que en la fe ya se acuerda de la alegría. Dicho que en la fe ya se acuerda de la alegría. Dicho que en la fe ya se acuerda de la alegría. Dicho que en la fe ya se acuerda de la alegría. Dicho que en la fe ya se acuerda de la alegría. Se acuerda de la alegría. Por tanto, ¿ diciendo se acuerda de la alegría?